El viernes tenemos una nueva propuesta que es una obra de teatro del grupo Modus Vivendi de la ciudad de Santo Tomé Esta obra ya se estuvo presentando en la ciudad de Santo Tomé, en Santa Fe y hace unos 15 días atrás estuvieron haciendo alguna presentación en Buenos Aires Por lo que ellos comentan, digamos una obra que viene teniendo buena repercusión en la gente, digamos y se trata por ahí de una situación que se plantea en una empresa cuando un resultado de un empleado de muchos años de trabajo en esa empresa que tiene una reacción un poco desmedida bajo una situación y ahí digamos es que se convoca a un especialista para ir viendo por qué se había provocado esta reacción y bueno, eso es lo que es un poco la trama, digamos, de esta obra que bueno, como vos decís, la empresa, perdón, en un momento de locura ya tiene que ver un poco, digamos, está planteando cuál es un poco el eje, digamos, de la trama de esta obra tal vez muy circunscripto a esta época, a este tiempo argentino yo creo que todo parece un jabú pero bueno, así que bueno, estamos invitando a la comunidad a que se acerque nosotros lo que hemos planteado desde un principio es que, digamos, traer diferentes tipos de obra la última ha sido una comedia, que es la de Hecho Pedazos y en esa línea nos queremos mantener, digamos, ofrecerle al público sancabrino diferentes alternativas dentro de lo que es el teatro principalmente con obras de teatro, digamos, como vos decías de diferentes puntos de la provincia de Santa Fe, ¿no? bien, ¿y cuál es el costo que tiene la entrada? el costo que tiene la entrada, digamos, está congelado por las dudas está congelado, esto sería dentro de los precios cuidados dentro de los precios cuidados nosotros tenemos 80 pesos para el socio de la biblioteca la anticipada, 100 pesos para el no socio y después 120 pesos en la puerta así que bueno, son precios cuidados bueno, la idea también es que difícil, ¿no? porque hacer el esfuerzo para sostener obras de jerarquía que contamos que se tiene ayuda de la provincia para que lleguen a este tipo de espectáculo pero que a su vez ese público cautivo de 300, 400, 500 personas que son incondicionales al teatro siga yendo sin que se le dificulte asistir por una cuestión de plata claro, nosotros tratamos de priorizar eso digamos, o sea, si bien obviamente que el funcionamiento de la sala tiene un costo y que es importante mantener, digamos, la sala funcionando y, digamos, hacer todas las tareas de mantenimiento propios de cualquier tipo de sala apuntamos también a que la entrada sea accesible para que la persona, digamos no sea un limitante el precio de la entrada por eso te digo que también ahí, digamos la comisión decidió mantener esos valores y eso puede implicar por ahí que bueno, a la institución no le quede mucho dinero, digamos pero, bueno, lo importante es mantener un ritmo de obras, digamos de presentaciones de diferentes actividades y que el público pueda acceder a ellas, ¿no? tengamos en cuenta que cualquier obra digamos, si vos tenés que ir a ver esta obra de Santa Fe, tenés que considerar otro tipo de valor seguro, el doble para arriba más allá del precio de la entrada por los mismos costos de traslado, ¿no? exacto tenemos casi una entrada de viaje claro, sí, exacto así que, bueno, increíble gracias 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 por ver el video.